Algo maña, compa, que rebote, tema, tema Desde bien morré, yo he crecido en problemas Donde, donde se afunda, ya me, donde me quema Y lo que pasa aquí, es lo que más me enferma Algo maña, compa, que rebote, tema, tema Desde bien morré, yo he crecido en problemas Donde, donde se afunda, ya me, donde me quema Y lo que pasa aquí, es lo que más me enferma Aquí está el hombre, lo bueno, mi cómic, cáigale para el terreno Es rosa, es rosa, le he brafeado Extraña, extraña, y se mocemo Si desde morro se vuelve malilla Se fuman porros, se meten pandillas Se rosa, le he brafeado No le extraña, ¿qué le hacemos? No, no se, morro se vuelve malilla Porros, en porros, se meten pandillas Aquí una zorrilla, viejo en viejo Es como la rola, el estilo pacheco Dos chuecos, chuecos, cometiendo pecados Somos los divos, madre, comence Suelo, pis, suelo, pisado Sigue caliente, sigo ser fraca de fraca Además, esper, más espertando A que me venga, venga, ya, ya Yo le pido más chance Que había, que había, que odiar Algo, maña, copa Que rebote, lata Tema Desde, desde, desde bien morre Yo he crecido Problemas En donde sea, puta Temen, temen Quema, quema Y lo que pasa aquí Lo que, lo que más me enferma Algo, copa, copa Que rebote, lata Tema Desde, desde bien morre Yo he crecido En problemas En donde, puta Y lo que pasa aquí es lo que enferma Y saqué las de una vez, todas las cinco tres Vamos a quemar, felos, felos, pinches pies Ni muy locos de lo que me marcó, bruja Y que la pinche estil, netre, netre, bruja Ya me chamuca la mirada cuando prendo Andando, andando, caminando Y sé que se quedan viendo Una lojera que me pongo grande Y con varios monos, rucando el sacate Todos fumando ya cuando se furja el gallo Los perros, perros, soldados Y me topan bien mano, mano Andando, andando Con otros míos, míos Dando bien, dando bien de maquiatos Se nos quedan bien cara, cara de eso Pero, 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 no hay falla Que esto que está en mormones Algo maníaco Pa' que rebote la tatema Desde bien morré y yo necesito Necesito en problemas Donde, 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 donde se abunda Y es donde me quema Algo manier Quiero, quiero, quiero Llega el día dorado, la gente me dice que en la calle anda rondando la muerte Digo que, digo que lo que no te mata es homie, es lo que te hace más fuerte Calas, calas, creenme, ya sabes cómo es dado Porque te lo he conocido, capto, tumbas, tumbas, cerro, cerro Créeme, en donde radico, no me siento duermo Más bien me siento curado, espesos, espesos, pierdo Algo maníaco, pa' que rebota, tema, tema Desde bien morré yo he crecido problemas En donde se abunda, y me, 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 me Y lo que pasa aquí, lo que, lo que, enferma, enferma Algo maníaco pa' que rebote el tema Desde bien morrillo he crecido tema En donde sea puta y es donde me quema Y lo que pasa aquí es lo que más me enferma Siempre con la chopa bien picada Si me sacas un porro si no queda ni la bacha Guacha carnal que aquí traigo otro pa' un mar De pincha locada si me sacas un porro Sabes que no queda ni la bacha Guacha carnal que aquí traigo otro mar Para olvidar el peligro tuvimos, tuvimos que avanzar Todo se quedó atrás y no hay vuelta pa' allá Sabes que, sabes que todo problema lo sabemos enfrentar Por prendas, por prendas se millan Y todo, y todo lugar siempre, siempre nos ponemos siempre a fumigar Algo maníaco pa' que rebote el atatema Desde bien morrillo he crecido en problemas En donde sea puta y es donde me me se quema Y lo que pasa aquí es lo que más me enferma Algo maníaco pa' que rebote el atatema Desde bien morrillo he crecido en problemas En donde sea puta y es donde me me se quema Y lo que fría aquí es lo que más me enferma Ya que murmur Ya que llaman el atatema